Edwin Kass dice adiós a Grupo Firme por problemas de salud. Edwin Kass sorprendió a sus millones de fanáticos con la repentina decisión que tomó, pues ya no formará parte de Grupo Firme. ¿Qué qué? El famoso vocalista Edwin Kass ya no formará parte de la agrupación tijuanense y posiblemente ya no seguirá en la industria de la música debido a los problemas de salud que le diagnosticaron. Ay sí, oigan, es que el clima frío como que no le gusta mucho a nuestro Edwin Kass, siempre se nos pone bien mal en el hospital. Actualmente Grupo Firme es una de las bandas del regional mexicano con más popularidad, pues se encuentra en la cúspide de su trayectoria. Sin embargo, el hecho de que Edwin ya no formara parte podría causar el término de su fama y de toda la agrupación, oigan, porque Edwin Kass sin Grupo Firme y Grupo Firme sin Edwin Kass como que eso ya no combina. Es bien sabido que en las presentaciones de la agrupación nunca pueden faltar las bebidas embriagantes, el teguirazo, el mezcalazo, todo delicioso. Las bebidas prohibidas, ay Dios, ya, continuemos. Incluso en algunas ocasiones, el cantante terminó inconsciente en pleno escenario Taz, tan el grado de quedarse dormido. Ay sí, de veras, sí lo miré por ahí al pobre, se nos andaba cayendo, pero está bien, que disfrute de la vida, él es joven. Recordemos que el pasado mes de mayo al terminar uno de sus conciertos en el Foro Sol de la Ciudad de México, el originario de Tijuana tuvo que ser llevado de emergencia al hospital. Esto porque se desvaneció debido al dolor que le causó la hernia, el cual se suscitó por el consumo excesivo de alcohol. Ya no tomes tanto, Edwin, que te queremos todavía, te queremos, no te me vayas, no te nos vayas. Cabe destacar que al intérprete de yo ya no vuelvo contigo, le diagnosticaron hernia y atal crónica, ay caray, eso está fuerte, ¿no? Por lo que el alcohol, el estrés y una mala alimentación le pueden afectar gravemente. Además, uno de los síntomas de esta enfermedad es el reflujo, puesto que irrita las paredes del esófago e irrita las cuerdas bucales. En esta ocasión, el artista aseguró haber sufrido de mucho estrés previo a su presentación, ya que la lluvia amenazaba con tener que cancelar el show. Y a él no le gusta cancelar sus eventos, claro que no, pues él vive de su público, él se nota. Él se nota que dice, no, esté lloviendo o tronando, yo tengo que hacer el show. Luego de una gran planeación y tener que evitar algunos artefactos, la presentación se llevó a cabo. Sin embargo, aseguró que no podía relajarse, así que decidió tomar alcohol para lograrlo. Ah, pues unas gotitas de alcohol, ¿no? Lo que son mis verdaderos fans, saben que tengo hernia y a tal crónica, que me habían dicho que la tomadera tenía que controlarla. Es más, hasta cancelarla. Y ese día se me olvidó por completo, expresó en su momento. Tiempo después, Edwin comenzó a hacer algunos cambios y presumió que hizo una pausa a tomar bebidas enviagantes. Ay, qué mentira. Afirmando que llevaba casi un mes sin beber ni una sola gota de alcohol. Les presumo que tengo 25 días sin ponerme una buena peda. Ay, no, ¿cómo es eso? Ya estamos igual, oye, yo también. Inocente palomita que te dejaste engañar. ¿A poco sí creíste que ya no formaría parte de Grupo Firme? No, hombre, no, hombre, locos. Todavía tenemos Edwin Cass para muchísimo, pero muchísimo rato. Él prontito se aliviana y listo, pero él no se retira de Grupo Firme. Ay, inocentes palomitas que se dejaron engañar. ¡Feliz día de los inocentes! No se les olvide seguirnos en todas las redes sociales de la mejor. ¡Feliz día de los inocentes! 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 ¡Feliz día de los inocentes!